Ahora la tipa está puesta pa' mi Ahora que me estáis buscando el money Ahora que yo tengo piles mami Ahora que me estáis buscando Tommy Ahora la tipa está puesta pa' mi Ahora que me estáis buscando el money Ahora que yo tengo piles mami Ahora que me estáis buscando Tommy Ahora me escribes, dices que me quieres ver Antes tú no me querías ni conocer Y ese cambio tan rápido que fue Ahora soy el agua, tú eres la que tienes, yeah Parece que la hoja se volteó, eh Ahora la última Coca-Cola soy yo, eh En esta vuelta, baby, usted se jodió Porque ya no me hacen falta putas en la habitación Mami, yo no estoy pa' ti Muchos trotes atrás de ti cogí Pero fue que yo me puse pa' mi Ahora eres tú la que anda detrás de mí Ahora la tipa está puesta pa' mi Ahora que me estáis buscando el money Ahora que yo tengo piles mami Ahora que me estáis buscando Tommy Ahora la tipa está puesta pa' mi Ahora que me estáis buscando el money Ahora que yo tengo piles mami Ahora que me estáis buscando Tommy Ahora está más lindo yo me visto Antes te escribía y tú me dejas ben visto Ahora no me mortifico por mujeres como tú Ahora tengo piles fans que me siguen por YouTube Yo te doy la luz para que tú vayas sabiendo Que no fuiste necesaria pa' mi que sigo viviendo, yo No soy tan malo ahora que me estás conociendo, yo No soy tan malo ahora que me estás conociendo, yo Yo, al final de la novela, tú fuiste la que terminó llorando, yo Yo, el Giler, el Giler produciendo, yo Yo, flow, el cat, yo Ahora que me estoy buscando el money Ahora que me estoy buscando el money Ahora que me estoy buscando el money Ahora que me estoy buscando Tommy El Oscar de Sandy Kral, el de la película Ahora que me estoy buscando el money Ahora que yo tengo piles mami Ahora que me estoy buscando Tommy Ahora la tipa está puesta pa' mi Ahora que me estoy buscando el money Ahora que yo tengo piles mami Ahora que me estoy buscando Tommy Ahora la tipa está puesta pa' mi Ahora que me estoy buscando el money Ahora que yo tengo piles mami Ahora que me estoy buscando Tommy flourish, lo cargo de mi error me estoy buscando para mi Ahora que me estoy buscando el dinero ahora que me estoy buscando todo lo 열심히 equivocadas por ti mayor porque creo que me estoy buscando el dinero cuando me estoy buscando el dinero Bueno, yo voy a mirar las gracias al mundo bum mami ejemplo Gracias por ver el video.